¿Qué es el trámite de la tarjeta? Las 4.500 tarjetas tranquilamente sin tener una gran acumulación de personas. Si bien la gente vino temprano, en las primeras dos horas se entregaron más de 800 tarjetas, pero ahora en 15 minutitos la persona que ingresa puede salir con su tarjeta en la mano. Una vez que tiene la tarjeta la gente puede hacer un curso de capacitación, que es muy bueno el curso, la mayoría de las personas se quedan del curso. La tarjeta ya tiene su carga prevista, ya sea de 4.000 pesos o de 6.000, depende del tipo de beneficiario, y ya está, una vez que la tarjeta está activada, que la activa el mismo banco cuando se la entrega, ya está disponible para el uso.